Desde Barranca, como alcalde, le hago un llamado sincero al Ejército de Liberación Nacional para que cuanto antes, con generosidad, no es secuestrando, no es haciendo actos de barbarie, que va a arrodillar un gobierno. El pueblo lo que quiere es generosidad y por eso respalda también. Y en Barranca, más que nadie, conocemos la influencia, la fuerza del Ejército de Liberación Nacional y por eso lo invito a que desde este momento, con generosidad, acepte el llamado al gobierno nacional, se siente a dialogar para poder tener en la región una paz verdadera. La FARC, muy bueno ese acuerdo, pero quedaría mucho realmente la paz si no integramos en esta región la desmovilización total del Ejército de Liberación Nacional.